Es Brum, la aguanta el Messi, giró muy bien, el remate al arco del Pitu, tapó el arquero, llega Brum Posición adelantada de Becerra que la empujaba Después del remate del Pitu González, la tapada de Lanzillota La definición de Brum era gol de Becerra pero estaba en posición adelantada Es la primera vez que Pitu González rompe, estaba habilitado Detrás de la línea del defensor, a ver, es muy finita A mí me parece habilitado Atrás de la línea Becerra y cuando parte habilita el arquero y uno de los zagueros, me parece que es Torren Muy finita Freire Resulta Freire Mete Rolón El toque al medio, a Fidrizewski, está habilitado Fidrizewski ¡Gol! ¡Gol! ¡Argenteros! Apareció el goleador, apareció el polaco, apareció Fidrizewski A los 34 minutos de este primer tiempo, gana Argentinos ¡1 a 0! Y se desata una nueva polémica En Santiago del Estero Porque según el asistente número 2, pico habilitado Fidrizewski después definió bárbaro, ante la salida de Calviño, gana el líder En Argentinos 1 a 0 A ver, tirala, cuando parte, ¡ay Dios! ¡Qué partido difícil, eh! ¡Qué partido difícil! ¡Qué partido difícil! ¡Misma línea, me parece a mí! ¡Bien por el línea en esta! ¡Misma línea, me parece! ¡Define bárbaro! Después el polaco, un partido que Argentinos cuando la tiene te mata Otra, otra finita, esto de jugar muy cortito de ambos equipos Define el polaco Fidrizewski, un gol clave Bueno, Adrián Delbarba es el asistente número 2, el polaco llega a 12 goles